sección número 35 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza el secreto qué quiere decir usted preguntó bryan farr pero lo dijo sin firmeza como podía haber dicho ya sé adónde va usted a parar y daría un millón de libras porque me tragara la tierra unos minutos antes habría dado 500 libras por escapar pero en aquel momento deseaba que le ocurrieran los milagros de maskline le parecía que el universo entero zumbaba alrededor de sus oídos oxford continuaba sonriendo pero como el hombre que contiene el aliento por apuesta todo el mundo advierte que no puede resistir por mucho tiempo usted es bryan farr no es verdad preguntó mr oxford en voz muy baja qué le hace suponer que yo soy bryan farr creo que es usted bryan farr por el cuadro que le he comprado esta mañana y estoy segurísimo de que nadie más que bryan farr es capaz de haberle pintado de modo que ha estado usted jugando conmigo toda la mañana por dios no ponga usted así las cosas chermet musitó mr oxford solamente deseo saber que piso en firme ya sé que se da por supuesto que bryan farr se haya enterrado en la abadía de westminster pero para mí la existencia del cuadro referente a la calle alta que acaba de ser pintado es una prueba absoluta de que bryan farr no está enterrado en la abadía de westminster sino de que vive aún es asombroso que haya habido tal error asombroso de verdad y envuelve muchas consecuencias pero eso no es cuestión mía claro que ha tenido que haber motivo fundado para que tal cosa haya ocurrido no tengo interés en ello quiero decir profesionalmente me limito a argumentar cuando veo cierto lienzo con los colores aún recientes digo este cuadro ha sido pintado por tal pintor soy perito y pongo mi reputación en ello que no vengan diciendo que el pintor en cuestión murió hace años y está enterrado con honores nacionales en la abadía de westminster yo digo que no puede ser yo entiendo de pinturas soy un conesé y si los hechos de la muerte y del funeral no concuerdan con el resultado de mis conocimientos en el arte digo y sostengo que esos hechos no son ciertos digo que esos hechos no son ciertos digo que ha ocurrido una equivocación pues de cuerpos ahora chermet que piensa usted de mi situación mister oxford al terminar golpeaba ligeramente con los dedos en la mesa no sé qué decir contestó priam pero usted es priam farf no es cierto insistió mister oxford bueno si ha de terminar usted por saberlo dijo priam con tono salvaje yo soy priam farf ahora ya lo sabe usted mister oxford dejó de sonreír había sostenido la sonrisa por un tiempo increíble por lo largo dejó de sonreír y lanzó un suspiro de satisfacción y descanso había estado patinando sobre una delgadísima capa de hielo y había llegado a la orilla en medio de terribles crujidos y roturas cuando empezaba a apreciar la extensión del peligro afrontado estaba perfectamente seguro de sus conocimientos en el arte pero cuando uno dice que está perfectamente seguro especialmente si lo dice con énfasis siempre se entiende que es imperfectamente seguro tal era el caso de mister oxford y realmente arguir por la simple existencia de una pintura que se había realizado con buen éxito un tremendo engaño con la más formidable de las naciones suponía algo más que temeridad en el argumentador pero no quiero que se haga uso de ello dijo priam en tono bajo pero resuelto no quiero ni aún que se hable de ello y miró con aire receloso a los muñecos más próximos sospechando que estuviesen escuchando precisamente dijo mister oxford pero con acento falto de convicción es un asunto que sólo me interesa a mí insistió priam precisamente repitió mister oxford por lo menos debe ser interesante sólo para usted y puedo asegurarle resueltamente que yo soy la última persona en el mundo que trata de entrometerse pero hará usted el favor de recordar dijo priam interrumpiéndole que compró el cuadro esta mañana simplemente por sus propios méritos no tiene usted autorización para unir mi nombre a él y reclamo de usted que no lo haga ciertamente convino mister oxford le compré como una obra maestra y estoy completamente satisfecho de mi compra no necesito la firma hace veinte años que no firmo mis cuadros dijo priam dispenseme usted exclamó mister oxford cada pulgada cuadrada en cada uno de sus cuadros lleva su firma de un modo inequívoco es privilegio reservado sólo a los más grandes pintores el de no poner unas letras en la esquina de sus cuadros para impedir que otros artistas se atribuyan después el mérito de ellos para mí todos los cuadros de usted están firmados pero hay gente que quiere más pruebas de autenticidad que las que un inteligente puede dar y por ahí es por donde puede venir el conflicto el conflicto repitió priam sintiendo que se intensificaba su angustia sí dijo y tengo que hablar a usted para que pueda apreciar la situación al expresarse así adoptó un aire muy solemne mostrando que al fin había llegado el punto realmente importante de la cuestión y prosiguió en estos términos hace algún tiempo un modesto tratante vino a mí y me ofreció un cuadro que inmediatamente reconocí como de usted le compré ¿cuánto pagó usted por él? preguntó priam casi entre dientes después de una pausa Mr. Oxford dijo no tengo inconveniente en decírselo pagué por él 50 libras esterlinas 50 libras exclamó priam percatándose de que alguien habría obtenido un 400% de beneficio sobre su trabajo en el tiempo que había tardado en llegar al principal comprador y quién era aquel individuo oh un tratante de menor cuantía nadie judío por supuesto dijo Mr. Oxford y el modo de decir judío fue de inefable ironía priam calculó que siendo un judío no podía referirse a su conocido el confeccionador de marcos que era un yorquino de pura sangre nacido en Mr. Oxford continuó yo vendí el cuadro después garantizando que era un fue una diablura sí tenía suficiente confianza en mi opinión ¿quién le compró? Whitney C. Wheat de Nueva York es un hombre anciano ya por supuesto creo que usted le recordará a Chermet dijo Mr. Oxford guiñando los ojos le vendí el cuadro y aceptó mi garantía poco después se me ofrecieron por el mismo tratante otros cuadros desde luego de usted y también los compré y seguí comprando más puedo decir que he comprado 40 en total se figuró el modesto tratante ¿quién era el autor de los cuadros? preguntó Brian con suspicacia ¿él? no si él se lo hubiera imaginado ¿cómo puede usted suponer que iba a desprenderse de ellos por 50 libras cada uno? comprenda usted al principio creí que estaba comprando cuadros pintados por usted antes de su supuesta muerte creí como todo el mundo que descansaba usted en la abadía después comencé a tener algunas dudas y un día en que un poco de color se pegó a mi pulgar bueno me quedé atónito sin embargo sostuve mi opinión y seguí garantizando los lienzos como de Brian Favre y no se le ocurrió hacer investigaciones sí las hice dijo Mr. Oxford hice cuánto pude por obtener del tratante que me dijera de dónde obtenía los cuadros pero no quiso decírmelo en fin allí había algo que olía a misterio y como yo no tengo afición ni interés profesional por los misterios llegué a la conclusión de que lo mejor de todo era dejar las cosas como estaban y así lo hice y por qué no ha dejado usted quietas las cosas preguntó Brian porque no lo han permitido las circunstancias vendí todos esos cuadros a whitney c whitt esto era correcto por lo menos pensé que lo era además puse el nombre y la reputación de la casa como garantía de que eran obra de usted en esto un día supe por Mr. Wick que en el reverso de uno de los marcos estaba estampado con un sello de caucho el nombre del fabricante del lienzo y que la fecha era posterior a la del sepelio de usted y supe además que los procuradores de Mr. Wick en londres habían hecho indagaciones aquí cerca de los confeccionadores del material usado por usted y que estos bastante conocidos estaban dispuestos a probar que el lienzo había sido fabricado después del funeral de Brian Farr ve usted el conflicto Brian lo vio mi reputación la de la casa Parfitts está en entredicho si esos cuadros no son de usted yo soy un estafador el nombre de Parfitts quedará desacreditado para siempre y surgirá el escándalo mayor que se ha visto Mr. Wick amenaza con procedimientos judiciales yo le he ofrecido tomar todo el lote al precio que el me pagó sin comisión alguna pero no acepta es un viejo un poco maniático y no admite ninguna componenda está rabioso cree que le han estafado y dice que quiere ver por sí mismo que el asunto está en marcha pero ahora yo puedo probar que los cuadros son de usted ahora puedo mostrarle qué fundamentos tenía yo para darle mi garantía en fin para ahorrar palabras lo digo muy contento le he encontrado a usted Mr. Oxford suspiró de nuevo oiga usted dijo Brian cuánto le ha pagado en total Mr. Wick por mis cuadros después de una pausa Mr. Oxford contestó no tengo inconveniente en decírselo Mr. Wick me ha pagado unas 70.000 libras y sonrió de nuevo como excusándose a sí mismo cuando Brian Farr reflexionó que él había recibido unas 400 libras por aquellas obras mucho menos del 1% de lo que aquel luciente y próspero tratante había conseguido por ellas la furia tradicional del artista contra el chamarilero del productor contra el parásito intermediario surgió como potente llama en su corazón hasta entonces no había tenido un motivo serio de queja contra los compradores rara vez le tienen los artistas que han triunfado con exceso pero en aquel momento vio a los tratantes como los pintores de clase corriente los ven como los causantes de todos los males comprendió por qué procedimientos había conseguido Mr. Oxford disfrutar de espléndido auto lujosos vestidos club y servidores todas estas cosas habían sido ganadas no por Mr. Oxford sino por pobres y laboriosos pintores en mezquinos estudios y aún en buhardillas explotados por Mr. Oxford este no era más que un ladrón un triturador de artistas con cara de genio era en una palabra fruto del diablo y Priam en silencio para sus adentros pero con toda sinceridad le colocó en el lugar que a su parecer le correspondía pero Priam era excesivamente injusto nadie le había pedido que se muriera nadie le había obligado a que renunciase a su personalidad si últimamente había recibido docenas de libras esterlinas en lugar de millares la culpa era exclusivamente suya Mr. Oxford no había hecho más que comprar y vender que era su verdadera función pero el pecado de Mr. Oxford a los ojos de Priam era el de tener razón después de todo no es necesario decir que Mr. Oxford observó claramente que Priam Farr había recibido muy mal las noticias que le había dado por conveniencia de los dos chermet dijo Mr. Oxford con acento persuasivo creo que será oportuno y prudente que me ponga usted en condiciones de probar que mi garantía a Whitt estaba justificada por conveniencia de los dos sí porque quedaré encantado pagándole a usted treinta y seis mil libras esterlinas en agradecimiento de pues Mr. Oxford se detuvo probablemente había advertido que estaba cometiendo un gran error de táctica no debió haber ofrecido nada a Priam o bien haberle brindado con todo la suma recibida por él menos una pequeña comisión la idea de repartir sus ganancias con Priam fue un impulso instintivo la locura fatal de un marchand de nacimiento y eso era Mr. Oxford lo llevaba en la masa de la sangre no acepto ni un penique gritó Priam no puedo ayudarle a usted en ningún sentido y siento que tengo que marcharme es muy tarde para mí su furia fría e irresistible le impulsó hacia adelante y sin el menor miramiento por las amenidades del club se levantó de la mesa Mr. Oxford sintiéndose cada momento más negociante levantóse también y le siguió y aún le dirigió hacia el guardarropa murmurando al mismo tiempo a los oídos de Priam palabras de persuasión y de calma es seguro que el asunto pasará a los tribunales dijo en el gran vestíbulo y que su testimonio Mr. Farr me será indispensable no puedo hacer nada en el asunto buenos días el gigante de la puerta apenas tuvo tiempo de abrirla para que saliera Priam y éste voló voló rodeado por las visiones terroríficas de la odiosa publicidad ante los tribunales de justicia tormento increíble Priam maldijo a Mr. Oxford enviándole a lo más profundo de los infiernos y jurando que no movería un dedo por salvarle de ir a presidio por toda su vida la enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo el cobro de las quinientas libras priam se detuvo en la acera del monumento hablando consigo mismo con excitacion salvaje a todo evento se encontraba sano y salvo fuera del club con su población de mosquitos deslizandose sobre las alfombras y apareciendo insignificantes en sus inmensos divanes no recordaba bien lo que había ocurrido desde que se levantó de la mesa del salón de fumar no podía precisar si había visto algo o a alguien cuando salía solo conservaba en la memoria la voz suave respetuosa de mister oxford siguiéndole con persistencia hasta la puerta custodiada por el gigante en suma el club se le representaba como un albergue de magia negra le parecía odiosamente vivo en su atmósfera de muerte y los hechos que allí se realizaban absurdos y misteriosos silencio silencio ordenaban las inscripciones en una de aquellas inmensas estancias y en otras reinaba una verdadera babel y aquel mudo y terrible comedor con sus enormes chimeneas a cuyas inescalables repisas ningún muñeco del club podía llegar en fin estuvo un buen rato formulando en alta voz los más terribles juicios acerca del club y de mister oxford olvidándose de que se hallaba en plena calle despertóle de su ensimismamiento un hombre que le saludó visiblemente asustado era el chofer de mister oxford que esperaba pacientemente que su amo volviera a ocupar su salón ambulante el chofer reconoció a priam y al advertir su estado creyó que estaba ebrio o demente pero su único deber era saludarle y no hizo otra cosa priam olvidando que el chofer era una criatura humana como él giró inmediatamente sobre sus talones sin hacerle caso y echó a andar a toda prisa calle abajo en la esquina de la calle había un banco instalado también en un enorme edificio y priam con el valor atolondrado del soldado en medio del combate entró en él nunca había estado en un banco de londres al pronto se acordó del club con la adición de una enorme plaza indicadora del día del mes por medio de una cifra catorce y de otras placas diseminadas por diversos sitios y que contenían las letras del alfabeto luego advirtió que aquello era una enorme menagerie o casa de fieras en la que hombres jóvenes agrupados por edades y tamaños y perfectamente amaestrados se hallaban confinados en sólidas jaulas de alambre y de caoba priam dirigióse sin vacilar a la jaula que vio más próxima y que tenía un agujero por el cual presentó con actitud de desafío su cheque de quinientas libras en la taquilla inmediata haga el favor dijo tras la reja una boca que se abría sobre un cuello de camisa alto y tieso y sobre una corbata verde mientras una mano desdeñosa devolvía a priam el cheque en la taquilla inmediata repitió priam confuso pero furioso sí ésta es de la a a la h dijo la misma boca entonces comprendió priam lo que significaban las letras solitarias y se precipitó en un nuevo acceso de furia hacia la jaula vecina donde otra mano desdeñosa tomó el cheque y le miró desdeñosamente por ambas caras como diciendo otro papelucho pero en seguida otra boca situada sobre otro cuello alto y almidonado y sobre otra corbata verde dijo no está endosado y la segunda mano desdeñosa devolvió a priam el cheque como si éste fuera una circular pidiendo limosna ah no es más que eso exclamó priam que apenas podía hablar de ira tiene usted algo que sirva de pluma realmente priam estaba portándose de manera poco razonable no tenía derecho a mostrar su mal humor en un banco completamente inocente que pagaba un veinticinco por ciento de interés a sus accionistas y mil libras al año a cada uno de sus directores y repartía después las migajas que quedaban entre los hombres que tenía encerrados en aquellas jaulas pero priam no era como tú lector ni como yo priam invariablemente no obraba con arreglo á razón no podía mostrarse iracundo con un hombre solo ó con un establecimiento solo cuando estaba furioso incluía todo en su ira y no escapaban de ella ni aún el sol la luna y las estrellas después que hubo endosado el cheque la desdeñosa mano volvió a tomarle y dirigió sobre el anverso y el reverso una batería de sospechas luego un par de ojos miraron con desconfianza a la porción de la persona de priam que era visible a continuación los ojos se corrieron hacia atrás la boca se abrió pronunciando una sola y brevísima palabra y enseguida cuatro ojos y dos bocas atendieron al cheque y además por unos instantes los cuatro ojos se fijaron en priam éste creyó que alguien iba a llamar á un plisman a pesar suyo sintióse culpable ó por lo menos sospechoso se le dirigía el mayor de los insultos al manifestar alguna duda respecto al cheque y al inspeccionarle á él en forma fría desconsiderada insolente es usted míster leek preguntó una boca sí contestó priam muy despacio cómo quiere usted recibir esta suma le agradeceré me entregue el importe en billetes contestó priam con altivez así que la mano desdeñosa hubo contado por dos veces cada esquina de un mazo de billetes y depositado éstos sobre el mostrador uno por uno enfrente de priam éste cogió todos juntos y los sepultó sin ceremonia alguna y sin mostrar la menor gratitud hacia el que se los había entregado en el bolsillo derecho de su pantalón hecho esto salió escapado del edificio echando pestes sin embargo se sintió mejor se sintió algo calmado cultivar y nutrir un agravio cuando se tienen en el bolsillo quinientas libras esterlinas en moneda corriente es una de las cosas más difíciles en el mundo de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público una visita al sastre poco á poco fué calmándose á fuerza de andar de andar sin objeto á gran velocidad y con una expresión de enajenado en los ojos que en los sitios muy concurridos se abría camino más eficazmente que si hubiera ido precedido de un lacayo dando voces así fue a parar sin saber cómo al embankment la obscuridad de la noche iba extendiéndose sobre la noble curva del támesis y el magnífico panorama se desarrollaba ante él de modo que le producía esa impresión misteriosa que ha convertido en poetas a hombres de espíritu menos poético que el de Brian Farr grandes hoteles oficinas de millonarios y del gobierno más grandes hoteles ventanas de la ley con sus columnas y sus festones de césped más grandes hoteles las tremendas arcadas de las estaciones ferroviarias de término las cúpulas de las catedrales el parlamento y más grandes hoteles surgían obscuros ante él a lo largo del gran arco formado por el río destacándose sobre el azul violáceo del cielo enormes tranvías pasaban veloces ante él como casas de cristal rapidísimos rapidísimos hamsons adelantaban a los tranvías y automóviles disparados adelantaban a los hamsons largas filas de barcos fantasmas navegando en plena marea alta atravesaban los puentes como las hebras de hilo pasan por el ojo de una aguja aquello era londres el estruendo de la londres majestática imperial super romana y antes que la más temprana luz municipal apareciese una mano invisible la mano del destino dibujó un letrero luminoso en el muro opuesto de vaga oscuridad que comenzaba a ocultar la otra orilla del río el letrero decía que el té de lipton era el mejor enseguida la misma mano borró aquel mensaje y escribió otro anunciando que no había whisky como el de mcdonald y así estas dos máximas en sus intermitentes apariciones pirotécnicas continuaron sucediéndose conforme iba avanzando la oscuridad de la noche buenos cinco minutos pasaron antes de que priam advirtiese entre las alternativas máximas citadas la alta cúspide revestida de andamios de un edificio desconocido para él destacaba se tal edificio con belleza serena e inmaterial al contemplarle a aquella crítica hora entre dos luces y como priam se hallaba ya cerca del puente de waterloo su curiosidad por todo lo bello le llevó a la margen sur del támesis después de andar extraviado por las cercanías de la estación de waterloo descubrió la trasera del edificio desconocido efectivamente éste era magnífico su torre se elevaba formando varios pisos de diferentes colores y disminuyendo en anchura hasta terminar en una figura alada que se destacaba en el cielo debajo el edificio era ancho y macizo con una fachada de pilares sobre una arcada de grandes ventanales dos grúas extendían sus brazos fuera de la masa total y el conjunto se hallaba protegido por un cercado de madera a través de una estrecha entrada abierta en el cercado se percibía el centelleo y el silbido de una luz de Wells priam farr miró tímidamente hacia el interior éste era inmenso en una especie de patio de honor unos hombres musculosos y melenudos cuyas siluetas se destacaban sobre el fondo iluminado de la obra de andamiaje trabajaban enormes sillares de granito era un asunto para un cuadro de rembrandt un hombre grueso y mal vestido se aproximó a la entrada con aire meditabundo llevaba en la mano un rollo de papeles de dibujo y largo lápiz en la boca era quien comunicaba los sueños del arquitecto al soñador obrero británico la práctica de la vida le había hecho algo brusco en sus maneras oiga acá dijo a priam qué diablos quiere usted qué diablos quiero repitió priam que no había abandonado aún su actitud de reto contra todo pues únicamente saber qué infierno de edificio es éste el hombre grueso quedóse un poco sorprendido se quitó el lápiz de la boca y escupió pues éste es el museo de pinturas que se construye con arreglo al testamento de aquel priam far que murió no sé si usted sabrá algo de eso los labios de priam temblaban al ahogar una exclamación pero mire prosiguió diciendo el hombre grueso señalando un cartel que había en la valla el cartel decía no se necesita gente el hombre del lápiz miró fijamente pero con marcada frialdad el aspecto que presentaba priam desde el sombrero ya verdoso hasta sus botas gastadas y deformadas priam quedóse mudo como una estatua luego dio media vuelta y se marchó percibió claramente lo humorístico de su situación pero para él no era la clase de humor que induce a reír de buena gana se puso furioso de nuevo y empleó el lenguaje de las furias en cuanto estuvo en condiciones de no ser oído absorbido en su pintura como en el tiempo que pasó en el continente entregado al arte hacía mucho tiempo que no leía periódicos y aunque no había olvidado su legado a la nación no creía que hubiera alcanzado ya la fase arquitectónica no conocía la actividad de su primo Duncan por perpetuar el nombre de la familia pero el hecho le había conmovido además las probabilidades de las extrañas consecuencias de sus pasadas acciones se acumulaban contra él y le abrumaban un día muchos años atrás en un momento de disgusto había escrito unas líneas en una hoja de papel y las había firmado en presencia de testigos luego nada nada absolutamente durante dos décadas el papel quedó olvidado y ahora aparecía como resultado aquella tremenda y maciza construcción en el corazón de Londres era increíble aquello pasaba los límites de lo mágico su palacio su museo el fruto de una hora insidiosa estaba furioso como todo artista veterano de positivo talento sabía y nadie mejor que él que no hay satisfacción como la de la fatiga después de un trabajo honrado sabía y nadie mejor que él que riqueza gloria y magníficos trajes no significan nada y que luchar lo es todo nunca había sido tan feliz como en los dos últimos años sin embargo los espíritus más refinados tienen sus reacciones sus rebeldías contra la razón y el espíritu de priam estaba entonces en franca insurrección quería nuevamente riqueza fama buenos trajes le parecía que había estado fuera del mundo y que tenía que retornar a él los encubiertos insultos de mister oxford le irritaron le atormentaron y últimamente el grueso capataz le había tomado por un obrero en busca de trabajo dirigióse rápidamente hacia el puente y tomó un coche que le condujo a donde había una sastrería con cuya sucursal de parís había tenido relaciones en sus pasados días de elegancia fué un impulso necio acaso pero natural un reloj de torre con su esfera iluminada muy lejos a su izquierda conforme el carruaje rodaba sobre el puente mostraba que una providencia legislativa velaba por israel fin de la sección número treinta y siete sección número treinta y ocho de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público capítulo x alicia se convence apuesto a que el edificio solamente no cuesta menos de setenta mil libras dijo priam aludiendo al museo que se construía en su nombre priam volvió a encontrarse con alicia en la intimidad de la casita de y le relató parte de las aventuras que le habían ocurrido durante el día llegó a casa mucho después de la hora del té ella con su natural sagacidad no le había esperado preparó pues un té especial para el aventurero y se sentó frente a él junto a la mesita dispuesta a no hacer más que escucharle y volver a llenarle la taza está bien dijo alicia tranquilamente y sin mostrar la menor sorpresa ante las cifras que citaba priam está bien pero no sé qué habrán pensado de to priam farr eso de dejar tanto dinero para erigir un museo me parece una mentecatez como si no hubiera ya bastantes museos de pinturas cuando los que hay estén tan llenos que no se pueda entrar en ellos habrá tiempo sobrado para pensar en construir más dos veces he entrado en la galería nacional y yo era la única persona que había allí y eso que la entrada es libre la gente no necesita museos de pinturas si los necesitase iría a ellos has visto alguna vez una taberna vacía o los almacenes de peter robinson y allí se va a dejar el dinero digo que eso es una mentecatez porque no te dejó a ti el dinero o a los hospitales o para cosa semejante pero no eso es ser necio es escandaloso no debía consentirse ahora bien priam había resuelto hacer aquella noche otra tentativa seria y formal para convencer a su mujer de su verdadera personalidad ya iba aproximándose el punto crítico cuando el discurso de alicia le intimidó pero se decidió a proceder con valentía has puesto azúcar preguntó sí pero te has olvidado de moverlo yo lo moveré por ti encantadora atención por parte de su esposa esto le animó oye alicia dijo mientras ella agitaba el té con la cucharilla te acuerdas de la primera vez que te dije que yo sabía pintar sí contestó ella bueno pues al principio tú creíste que yo estaba loco tú pensaste que desvariaba no es verdad no únicamente pensé que se te había metido una monomanía en la cabeza repuso alicia sonriendo y vacilando está bien pero resulta que sé pintar que no era una manía que se me había metido en la cabeza no es cierto en vista del dinero que has ganado tengo que contestar que estás en lo cierto qué hubiera sido de nosotros si no no lo sé de modo que tú estabas equivocada y yo tenía razón no es verdad por supuesto y te acuerdas de cuando te dije que yo era Brian Farr alicia asintió con la cabeza entonces pensaste que estaba completamente loco oh no necesitas negarlo lo vi perfectamente creí que no estabas completamente bien dijo ella con franqueza pues lo estaba querida mía ahora tengo que decirte de nuevo que yo soy Brian Farr sinceramente me alegraría no serlo pero lo soy y lo peor es que el individuo que vino aquí esta mañana lo ha descubierto y va a haber un conflicto mejor dicho ya le ha habido y habrá más alicia se impresionó no sabía qué decir pero Brian ese individuo me ha pagado 500 libras por el cuadro que acababa de pintar 500 Brian sacó los billetes del bolsillo y con un gesto dramático pidió a su mujer que los contara cuéntalas repitió al ver que vacilaba es también preguntó cuando alicia terminó de contar oh perfectamente contestó ella pero no me agrada tener todo este dinero en casa debías haber ido al banco a depositarlo déjate de bancos exclamó él escúchame y convéncete de que no estoy loco admito que soy algo cobarde y esta ha sido la causa de que haya consentido que ese canalla de mi ayuda de cámara haya sido enterrado en mi lugar no necesitas decirme que eres tímido dijo alicia sonriendo todo patney lo sabe no estoy yo tan seguro de ello exclamó Brian sacudiendo la cabeza después comenzó a referir de nuevo y con todo detalle lo ocurrido en la histórica noche y en la mañana subsiguiente en Selwood Terrace haciendo una descripción psicológica de todo lo que sentía entonces en fin logró convencer a su mujer en diez minutos con la poderosa ayuda de las quinientas libras en billetes de que en verdad era Brian Farr y aguardó a que en ella se manifestasen el asombro y la satisfacción está bien sí lo eres lo eres dijo alicia sencillamente y mirándole con benevolencia desde el otro lado de la mesa ella no se fijaba en nombres sino en realidades Brian era para ella su realidad y mientras él no cambiase visiblemente mientras él fuese él a ella no le importaba quién era sin embargo exclamó cuando Brian terminó su relato pero Enrique no sé en qué estabas pensando para hacer lo que hiciste ni yo tampoco murmuró él después le refirió todo el enredo de Mr. Oxford ha sido buena idea que te hayas encargado traje nuevo dijo ella por qué por el pleito el pleito entre Oxford y Witt y qué tengo yo que ver en eso te llamarán a declarar pero no declararé ya le he dicho a Oxford que no haría absolutamente nada te obligarán a ir pueden hacerlo ya lo sabes por medio de un he olvidado el nombre y tendrás que sentarte en el banco de los testigos yo en el banco de los testigos murmuró Brian completamente desolado sí insistió ella será terrible de verdad para ello necesitas un traje nuevo por eso me alegro mucho de que te lo hayas encargado cuándo vas a probártele fin de la sección número treinta y ocho sección número treinta y nueve de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo una escapada una noche en el mes de junio siguiente Brian y Alicia no se acostaron Alicia descansó una hora o poco más en el sofá y Brian estuvo leyendo a su lado sentado en una butaca y hacia las dos de la mañana antes de que asomaran los primeros indicios del alba comenzaron a dar muestras de febril actividad a la luz del gas Alicia preparó té tostadas de pan y manteca y huevos pasados por agua cruzando rápidamente de una habitación a otra subió al primer piso y colocó varios objetos en una maleta y en una valija y echando la llave a ambas las transportó a la planta baja entre tanto la energía de Brian se empleó en tomar un baño y en afeitarse corrió la sangre como era natural a aquellas horas mientras Brian consumió después el alimento que Alicia había preparado ella continuó volando de un lado a otro de la casa una vez tras corta ausencia se presentó en la sala con un puñado de alfileres de sombrero otra vez corrió a asegurarse de si las llaves de la valija y de la maleta estaban con su bolsillo de mano en el perchero del vestíbulo donde no podrían quedar olvidadas entre estas excursiones bebería sus treinta sorbos de té ahora Brian prepara agua caliente no has concluido aún pronto será de día agua caliente preguntó él con extrañeza si para fregar todo esto no supondrás que voy a dejar tanta cosa sucia en casa eh mientras yo friego pega etiquetas en el equipaje no es necesario poner etiquetas son bultos pequeños y los llevaremos a mano en el vagón oh Brian protestó ella qué pesado eres yo he viajado mucho más que tú contestó él tratando de reír sí buenos viajes habrán sido pero si a ti no te importa perder el equipaje a mí sí mientras tanto alicia recogió toda la losa en una bandeja y con ella salió de la habitación a los diez minutos con el sombrero y los guantes puestos y con un tupido velo que le cubría la cara abrió cautelosamente la puerta de la calle alumbrada todavía por los faroles miró a derecha e izquierda avanzó hasta la verja del jardín y volvió a mirar hay algo de particular preguntó en voz baja priam que iba detrás de alicia no creo que todo está bien murmuró ella llevaba la maleta en una mano la valija en la otra la pipa en la boca el bastón debajo del brazo y el gabán al hombro alicia volvió sobre sus pasos subió los escalones del frente echó una mirada al interior de la casa cerró silenciosamente la puerta y dió dos vueltas a la llave luego alumbrados por las estrellas del estío que aún brillaban ella y priam marcharon furtivamente como si en el equipaje llevasen contrabando a lo largo de werther row hacia oxford road cuando doblaron la esquina se sintieron mucho más tranquilos habían logrado escaparse era ésta la segunda tentativa la primera hecha a la luz del día había fracasado por completo su coche había sido seguido hasta la estación de paddington por otros tres que conducían respectivamente a los representantes de tres periódicos dominicales con sus correspondientes máquinas fotográficas un periodista que siguió deliberadamente a priam hasta el despacho de los billetes y le oyó pedir dos segundas para wemouth pidió también otra segunda para el mismo punto a wemouth fueron pero a las dos horas de su llegada aquella localidad se había hecho para priam y alicia más insoportable que werther row por lo cual tuvieron que volver a su casa de padney werther row se había convertido en la calle más popular y más famosa de londres su fotografía aparecía en docenas y docenas de periódicos con una cruz que indicaba el domicilio de priam y de alicia se hallaba infestada por periodistas de todas nacionalidades desde la madrugada hasta las altas horas de la noche las cámaras fotográficas eran allí tan comunes como los postes de los faroles un famoso noticiero del sandy new había conseguido a muy alto precio obtener alojamiento en la casa situada frente al número 29 en una palabra priam y alicia no podían hacer nada sin que la publicidad se apoderase de ellos parecerá una exageración decir que en los periódicos de la noche aparecían noticias de última hora como esta pero así era la realidad una quincena había estado priam sin salir de casa durante el día y fue alicia quien alarmada por la palidez de las mejillas y por la tensión nerviosa de su marido imaginó el plan para escapar antes del alba al comenzar el verano llegaron a la estación de east patney y encontraron las puertas cerradas pues no era ni con mucho la hora del primer tren para obreros tuvieron que esperar de pie en la calle en la calle en la cual no se veía un alma solamente el reloj de san benito despertaba con toda precisión cada cuarto de hora a todo ser viviente dentro de su radio de doscientas yardas por fin llegó un portero abrió la puerta y priam pudo tomar billetes para waterloo gritó alicia al subir las escaleras he olvidado subir las cortinas de las ventanas del frente de casa y para qué necesitabas subir las cortinas porque si siguen bajadas todo el mundo conocerá inmediatamente que nos hemos ido sí yo y alicia se detuvo en medio de las escaleras alicia gritó él con voz extraña al mismo tiempo que se le señalaban los músculos de la cara intensamente pálida qué al diablo las cortinas sigue andando oh te mato alicia comprendió que los nervios de su marido estaban en completa insurrección y se apresuró a decir oh muy bien y calmó a priam con su afable obediencia un cuarto de hora después se hallaban completamente a salvo inadvertidos en medio de la inmensidad de la estación de waterloo y el tren de los periódicos matutinos los condujo a vermouth a gozar unos días de descanso y de libertad de la enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo la curiosidad nacional el interés despertado en todo el reino unido por el caso singularísimo de whitt contra parfitts había alcanzado ya al parecer el más alto grado de intensidad y en verdad que había motivo para ello whitney whitt el demandante había venido a inglaterra desde los estados unidos con sus excentricidades su séquito su gran fortuna y su vista enferma para pleitear contra parfitts era una figura patética aquel hombre encanecido gran inteligente en pintura en sus buenos tiempos y que por mero hábito continuaba comprando cuadros de alto precio cuando ya no podía verlos whitney whitt se mostraba implacable contra la casa parfitts porque estaba convencido de que mr oxford se había aprovechado de su ceguera y allí estaba dirigiendo personalmente su pleito sin reparar en gastos solamente su departamento y el gasto diario de su vida a lo príncipe en el gran hotel babilónico alcanzaba sumas fabulosas de las cuales podía tenerse conocimiento detallado por los artículos publicados en los periódicos con sus ilustraciones correspondientes por otra parte mr oxford el joven judío que había adquirido la propiedad de la casa parfitts que era en realidad parfitts aparecía también a la faz de londres como una figura muy pintoresca él estaba igualmente gastando dinero a manos llenas pues el crédito de la casa parfitts se hallaba comprometido pero quien traía más trastornadas todas las imaginaciones era el individuo que asomaba misteriosamente en la penumbra el hombre inexplicable que moraba en werter road y cuya identidad se precisaría por los tribunales en el pleito de wit contra parfitts si wit ganaba el pleito la casa parfitts tendría que desaparecer desacreditada y arruinada mr oxford iría probablemente a presidio por haber vendido artículos falsos y el nombre de enrique lich lacayo sería añadido a la lista de los aventureros pícaros redomados que han pretendido pasar por sus amos pero si wit perdía qué complicación y qué enigma subsiguiente habría que descifrar si wit perdía el pleito el funeral de prion farr con honores nacionales habría sido una farsa un vulgar lacayo yacía bajo las piedras sagradas de la abadía de westminster y europa entera había estado de luto en vano si wit perdía resultaría que se habían realizado contra la nación una estafa sin precedentes y surgiría en seguida esta cuestión por qué por qué razón no era pues sorprendente que el interés popular avivado por una prensa infatigable y emprendedora en exceso hubiera llegado hasta lo increíble y que no pudiese crecer más sin embargo la evasión de werter road en aquella mañana de junio lo intensificó enormemente por supuesto el dejar bajadas las cortinas fue un detalle inmediatamente advertido y los lebreles de los periódicos domingueros se diseminaron enseguida por los andenes de todas las estaciones terminales de londres la huida de prion perjudicaba la causa de mr oxford especialmente cuando las investigaciones de los lebreles periodísticos fracasaron y prion logró permanecer invisible si un hombre es honrado y sincero por qué ha de huir de la vista del público aprovechando la oscuridad de la noche la situación creada era tal que no faltaba más que un paso para que se presentase inevitablemente la cuestión de que la línea de defensa de mr oxford era en realidad muy fantástica para merecer crédito ciertamente los periódicos de gran circulación aunque repitiendo que como la acción estaba subyúdice no podían decir nada acerca de ella habían tratado varias veces el caso en sus imparciales columnas y a la sazón lo examinaban de nuevo tomando como jurado al público y en tres días prion ante la vista del público había quedado calificado como un criminal que huye de la justicia inútil afirmar que prion era sencillamente un testigo llamado por exhorto a declarar ante los tribunales en vista pública prion había infringido la ley no escrita de la constitución inglesa por la cual toda persona que juega un papel importante en una causa célebre no se pertenece a sí misma mientras dura la causa sino a la nación entera tal persona no tiene derecho a que se respete su vida privada si por medios subrepticios consigue evadirse de la pública curiosidad está cercenando al público y a la prensa que es del público un derecho inalienable quién podría negar en aquellas circunstancias la reiterada afirmación de que el sujeto era bígamo llegó a decirse que seguramente estaba en camino de América del Sur y el público leyó con avidez artículos escritos por abogados especialistas acerca de los tratados de extradición con el Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay los vicarios Mateo y Enrique Lick predicaron ante numerosas congregaciones de fieles en Padme y en Bermondsey y sus sermones fueron reproducidos in extenso en el Christian Voice Sermon Supplement y en otros órganos mensajeros de la luz. Gradualmente la nariz de todo inglés fue acercándose más y más a su periódico todas las mañanas y el café del desayuno se enfriaba y el tocino se quedaba helado desde la isla de Guay hasta Exham mientras el lector se tragaba todos los rumores referentes al caso prometía pues ser estupenda la vista del pleito de Witt contra Parfitz prometía ser uno de esos sucesos que hacen que el vivir valga la pena y que por sí solos compensan los horrores del clima en Inglaterra llegó por fin el día de la vista y los periódicos de la tarde que se publican a las 9 de la mañana anunciaron que Enrique Lick o Brian Farr según se quiera y su esposa o compañera y víctima voluntaria habían vuelto a Werther Road Inglaterra contuvo la respiración Escocia quedó en suspenso e Irlanda se conmovió en su ensueño céltico Fin de la sección número 40 Sección número 41 de Enterrado en vida de Arnold Bennet Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox Están en el dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo X Se hace mención de dos verrugas El teatro donde había de representarse El drama de Witt contra Parfitz Carecía de las características corrientes en los teatros modernos Era muy alto para su longitud y anchura Muy mal alumbrado Frío en invierno y ahogado en verano por hallarse completamente desprovisto de ventilación Si hubiera estado bajo la acción del municipio habría sido condenado inmediatamente como peligroso en caso de incendio a causa de tener siempre los pasillos obstruidos y de presentar las salidas una complicidad medioeval No tenía escenario ni luces de proseño y todos los asientos menos uno eran de madera desnuda Este asiento estaba ocupado por el primer actor que llevaba una peluca muy cómica y una brillante y costosa vestimenta color escarlata Era un juez de regular habilidad pero había equivocado su vocación Su raro talento para hacer chistes de tercera clase le habría proporcionado una fortuna en el campo de la ópera cómica Su salario ascendía a 100 libras esterlinas por semana cómicos mejores ganan menos En la ocasión presente vista pública del pleito de Witt contra Parfitts este personaje se hallaba entre una doble nube de sombreros de última moda y bajo los sombreros aparecían otros tantos rostros femeninos de parientes o amigas Los sombreros decoraban el teatro El primer actor trataba de conducirse como si estuviera bajo la ilusión de que asumía toda la gloria del espectáculo pero fracasaba en su empeño Había además otros cuatro primeros actores Mr. Pennington, King's Consul y Mr. Woodray, King's Consul contratados por el demandante y Mr. Cass, King's Consul y Mr. Crepitude, King's Consul contratados por el demandado Estos artistas eran las estrellas de su profesión Menos brillantes, pero en realidad más relucientes que el actor en escarlata Sus pelucas eran de calidad inferior a la de este último y sus ropajes menos ricos Pero no les importaba pues mientras el prominente recibía 100 libras esterlinas por semana Cada uno de los otros salía por 100 libras diarias Tres actores más jóvenes percibían 10 guineas por día y por barba Uno de ellos representaba jurídicamente al deán y capítulo de la abadía de Westminster que, como miembros de una confraternidad cristiana estaban doloridos y horrorizados ante la implícita acusación por parte del demandado de que habían dado sepultura a un lacayo y estaban dispuestos a resistir la exhumación a todo evento Las comparsas en el drama cuyo papel consiste en cuchichear entre sí y con los actores eran en este caso los procuradores los dependientes de los procuradores y los peritos Sus emolumentos reunidos sumaban 150 libras diarias Doce hombres buenos personas excelentes ocupaban el palco del jurado y recibían entre todos lo que un King's Council percibía cada cinco minutos El total de los gastos de representación ascendía a una suma que oscilaba entre 600 y 700 libras diarias Los gastos preliminares sumaban varios miles El negocio hubiera sido remuneratorio alquilando el teatro de Covent Garden y vendiendo las localidades como si fueran para oír a la Tetrasini y a Caruso Pero en el absurdo local elegido aún rebosando como estaba hasta las peligrosas puertas las pérdidas tenían que ser necesariamente terroríficas Afortunadamente la empresa estaba subvencionada no sólo por el Estado sino también por los dos grandes capitalistas Whitney C. Witt y Mr. Oxford Por tanto la gerencia y la dirección de escena estaban en situación de no ocuparse de enojosas cuestiones financieras y podían cultivar el arte por el arte Comenzada la representación Mr. Pennington King's Council demostró poseer asombrosas facultades histriónicas Comenzó tranquilamente como en conversación familiar tratando a los del jurado como amigos de la infancia y al juez como a un tío carnal dotado de talento natural y dijo en lenguaje liso y llano que Whitney C. Witt reclamaba del demandado la suma de 72.000 libras esterlinas pagada por cuadros sin valor endilgados como obras maestras al venerable y miope demandante refirió la vida y muerte del gran pintor Brian Farr su solemne funeral y las lágrimas que por su muerte vertió el mundo entero insistió sobre el genio de Brian Farr y después sobre la confiada naturaleza del demandante y preguntó quién podría censurar a dicho demandante por haber puesto su confianza en una casa de tal crédito como la de Parfitts y ya en este punto pasó a explicar cómo por el incidente de un sello o marca con fecha se había descubierto cómo los cuadros vendidos con la garantía de que eran de Brian Farr habían sido pintados después de la muerte de éste y prosiguió sin variar de tono la explicación que se da es sencillísimo Brian Farr no había muerto en realidad el muerto era su criado y cosa perfectamente natural y explicable el gran genio Brian Farr quiso pasar el resto de su vida como un humilde criado engañó a todo el mundo al médico a su primo Mr. Duncan a las autoridades aldeán y al capítulo de la abadía de Westminster a la nación en fin al mundo entero como Enrique Lick se casó y como tal Enrique Lick Recomenzó el arte de la pintura en Patney siguió esta vocación durante algunos años sin suscitar las sospechas de nadie y ahora por una singular coincidencia inmediatamente después que mi cliente amenazó con una acción judicial contra el demandado ese hombre se presenta en su verdadera personalidad de Brian Farr tal es la sencilla explicación dijo Mr. Pennington King's Council y añadió que oiréis enseguida dada por el demandado sin duda esta explicación se recomendará por sí misma a vuestro criterio oh miembros del jurado como hombres de experiencia no dejaréis de apreciar que cosas como esa ocurren constantemente en la vida real suceden todos los días estoy casi avergonzado de presentarme ante vosotros tratando de rebatir un relato tan plausible y tan convincente que casi no debo tener esperanza en el logro de mi intento sin embargo pondré de mi parte todo lo que pueda y continuó en el mismo estilo fue una de las más grandes piezas oratorias que en forma irónica hayan podido dedicarse a un jurado y el auditorio pensó que el caso quedaba ya virtualmente decidido después que Whitney y su secretario fueron llamados a declarar y saturaron al tribunal y al público con los ecos de su acento neoyorquino la furia comprimida del viejo hizo hizo mucha impresión fue invitada a declarar mrs ligt prestaronle ayuda sus dos hijos vicarios los cuales sin embargo no pudieron impedir que la pobre mujer se echase a llorar al oír la severa voz de lujier que la llamó a declarar mrs ligt relató todo lo referente a su matrimonio con el auténtico criado de Brian Farr ¿Es ese su marido? preguntó Bodrey King's Council apuntando a Brian Farr con actitud dramática muy bien estudiada Bodrey King's Council había asumido a la sazón el principal papel porque Pennington King's Council se hallaba entonces representando otra obra en otro teatro lo es afirmó sollozando mrs ligt la desdichada mujer creía de buena fe lo que decía y los vicarios aunque guardaron silencio hicieron profunda impresión en el jurado en el interrogatorio a que fue sometida la testigo cuando Crepitude King's Council por la defensa la obligó admitir que en su primer encuentro con Priam en la casa de Werther Road no había estado bien segura de la identidad del sujeto ella replicó fui adquiriendo la convicción inmediatamente después podría una mujer no reconocer al padre de sus hijos ya lo creo exclamó el juez y hubo diferencias de opinión en el auditorio acerca de si la observación era una broma o no lo era mrs leek era una figura emocionante pero que no divertía mr duncan far fue quien sin intención alguna proporcionó el primer motivo de regocijo duncan descartó burlándose la posibilidad de que Priam fuese Priam detalló todas las circunstancias que siguieron al fallecimiento ocurrido en la casa de Selwood Terrace y demostró de cincuenta maneras diferentes que Priam no podría haber sido Priam el hombre que a la sazón se presentaba como Priam ni aún era un caballero mientras que Priam era un primo de Duncan Duncan era un testigo excelente seco preciso imperturbable en el interrogatorio a que le sometió Crepitude King's Council tuvo que describir su encuentro con Priam cuando eran muchachos crepitude no fue muy inquisitorio dígame usted lo que ocurrió dijo Crepitude pues que nos peleamos oh se pelearon y por qué fue por lo que ustedes dos muchachos traviesos se pelearon grandes risas creo que fue por una tarta de ciruelas está usted seguro que fue de ciruelas y no de pasas grandes risas creo que fue de ciruelas y cuál fue el resultado del sanguinario encuentro grandes risas mi primo me echó abajo un diente grandes risas a las que contribuyó el tribunal ah y usted qué le hizo a él me parece que no fué mucho recuerdo que le arranqué a pedazos casi la mitad del vestido ruidosas carcajadas de todos los presentes menos de priam y de duncan farr ajá está usted seguro de recordar eso y está usted seguro de que no fué él quien le desgarró a usted los vestidos las carcajadas llegan a ser histéricas sí seguro dijo duncan como soñando fríamente en el pasado sus ojos tenían la expresión característica del mirar lejano cuando añadió y ahora recuerdo que mi primo tenía dos verrugas en el cuello debajo del de la camisa me parece que estoy viéndolas ahora mismo he caído en ello siempre ha sido de un efecto cómico exorbitante en un teatro la mención de una verruga la mención de dos puede decirse que echó la sala abajo tal fué el estrepitoso regocijo que se armó mr crepitude se inclinó hacia el procurador que estaba cerca de él el procurador se inclinó hacia un dependiente que tenía a mano y éste murmuró algo al oído de priam farr que hizo un ligero movimiento de cabeza de modo que dijo mr crepitude comenzando una frase pero inmediatamente se detuvo y dijo a duncan farr muchas gracias puede usted sentarse a continuación un testigo llamado justini cajero del hotel de parís en monte carlo después de jurar sobre los santos evangelios afirmó que priam farr el famoso pintor estuvo durante cuatro días en el hotel de parís en un mes de mayo muy caluroso hacía siete años y que la persona que se hallaba ante el tribunal y que el demandado decía ser no era la que había estado en el hotel el interrogatorio subsiguiente no hizo cambiar en un ápice esta afirmación de mr justini a éste siguió el gerente del hotel belvedere en monte pelerin cerca de bebey suiza que hizo un relato semejante y lo sostuvo después en el interrogatorio a continuación fueron presentados los cuadros motivo del pleito y enseguida aparecieron los peritos para dar cuenta de su examen pericial pero apenas habían comenzado cuando el reloj dio la hora y la función se suspendió por aquel día los principales actores se despojaron de sus togas y pelucas y se precipitaron sobre los periódicos de la tarde para asegurarse de que los reporteros en sus descripciones habían estado tan encomiásticos como de costumbre el juez que se hallaba suscripto a una agencia de recortes de prensa experimentó gran satisfacción al ver a la mañana siguiente que ninguno de sus chistes había sido omitido por ninguno de los diecinueve principales diarios de londres y tanto el strand como piccadilly estaban rebosando en wheat contra parfitts pues por todas partes se veían carteles y se oía a los vendedores de periódicos pregonando las noticias referentes al caso los alambres del telégrafo vibraban con los detalles de la vista y en las grandes ciudades industriales de provincias se cruzaron apuestas por sumas considerables en una palabra Inglaterra estaba satisfecha y los principales actores tenían motivo para estarlo también la gente más astuta hablaba vagamente en los clubs y en los bares acerca de las dos verrugas y del movimiento de cabeza de Brian en respuesta a los cuchicheos del dependiente del procurador tales detalles no escapan al moderno escritor impresionista que percibe mil libras al año para la gente muy astuta las dos verrugas prometían al parecer muy buenas cosas fin de la sección número cuarenta y uno sección número cuarenta y dos de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo la negativa de Brian lick declara estas palabras corrieron por los alambres del telégrafo y aparecieron en los carteles anunciadores a los pocos minutos de prestar Brian el juramento de decir la verdad en cuanto declarase o al contestar a las preguntas que se le hicieran estas palabras produjeron en todo el país un estremecimiento un escalofrío de expectación tres días habían pasado desde el comienzo de la vista porque los contratados a razón de cien libras diarias para las representaciones de la obra no habían hecho crujir sus látigos tras de los peritos contratados a razón de diez o veinte libras cada día el paso de la ceremonia se había hecho pues más lento y había ganado en dignidad e inglaterra necesitaba ya un estimulante nadie excepto alicia sabía lo que podía esperarse de Brian ella sola sabía que Brian se hallaba en el estado peculiar en extremo que podía conducir a resultados también extremadamente peculiares y ella sola sabía que con Brian no podía hacerse nada alicia misma había realizado un pequeño esfuerzo para traerle a la luz de la razón pero el esfuerzo no tuvo buen éxito y vio el peligro de renovarlo pennington a propósito insistió en que Alicia no estuviese presente durante la declaración de Brian la actitud de Brian respecto al pleito era de disgusto de amargo resentimiento de irritación actitud que se manifestaba unas veces con calor otras fríamente le repugnaba el asunto odiaba a Whit con la misma intensidad que a Oxford todo lo que él pedía al mundo era paz y tranquilidad y el mundo no le concedía estas cosas tan poco costosas él no había solicitado que le enterrasen en la abadía de Westminster este enterramiento había le sido impuesto y si él había preferido llamarse de otro modo ¿por qué no había de hacerlo? si él había decidido casarse con una mujer sencilla vivir en un suburbio y pintar cuadros a 10 libras cada uno ¿por qué había de impedírsele que satisficiese su voluntad? había de ser sacado de su tranquilidad porque dos personas que no le interesaban disputasen por sus cuadros ¿qué razón había para que la extravagante curiosidad de un tropel de periodistas hiciese intolerable su vida en Patnum? y en fin, ¿por qué había de verse obligado mediante una hoja de papel de oficio a sufrir la terrible ordalía y la llama de la publicidad en el banco de los testigos? Este era el inmerecido tormento, el no imaginable horror que había ahuyentado su sueño durante muchas noches al presentarse a declarar, Brian ofrecía el aspecto de un criminal cogido en la trampa con sus movimientos nerviosos, con sus ojos inquietos mirando hacia el suelo y con su voz bronca y débil que apenas lograba salir de la garganta la nerviosidad forrada de enojo constituye un excelente material para el arte plástico de un hombre ducho en hacer interrogatorios y Pennington, King's Council, rabiaba por ponerse a ello Crepitude, King's Council, abogado consejero de Oxford, no se mostraba tan gozoso Brian era el único testigo llamado por Crepitude, es decir, el único testigo con que contaba la defensa y, sin embargo, era un testigo terrible un testigo que constante y decididamente se había resistido a abrir la boca hasta que estuviese ante el tribunal seguramente él había hecho un gesto afirmativo en respuesta a la pregunta formulada a su oído por el dependiente del procurador pero no había confirmado de palabra la afirmación ni había pronunciado una frase de ayuda para la defensa durante los tres días que llevaba a la vista se había limitado a permanecer sentado requemándose en silencio —¿Se llama usted Brian Farr? —comenzó preguntando Crepitude —Sí —contestó Brian sombríamente y con todo el aspecto del que miente a intervalos miraba con recelo al juez como si éste fuese una bomba con la mecha encendida el interrogatorio comenzó mal y fue de mal en peor la idea de que aquella acobardada y triste figura pudiese ser el ilustre el renombrado pintor Brian Farr parecía absurda Crepitude tuvo que poner en ejercicio todo su dominio sobre sí mismo para no llenar de improperios a Brian y mandarle a paseo —Está bien —dijo Crepitude después que Brian dio sus extravagantes explicaciones sobre el extraño fenómeno de su vida después de la muerte de Leek ninguna de ellas fue convincente dijo simplemente que la mujer de Leek se había equivocado al identificarle con su marido deduciendo de ello que era una histérica esta observación le enajenó por completo la estimación del auditorio su afirmación de que no había tenido una razón concreta y determinada para pretender pasar por Leek sino que obedeció a un impulso del momento fue recibida como una burla sus explicaciones cuando se le interrogó acerca de las declaraciones dadas por los funcionarios de los hoteles donde había estado explicaciones que consistieron en decir que más de una vez su ayuda de cámara Leek se había hecho pasar por el amo a quien servía parecieron inadecuadas y grotescas la gente se extrañaba de que Crepitude no hubiese hecho referencia a las dos verrugas lo cierto era que Crepitude eludía tocar la cuestión al mencionar a Brian las dos verrugas podía ganarse o perderse todo sin embargo Pennington King's Council aludió a las verrugas pero no lo hizo hasta después de haber probado de un modo definitivo al juez en un interrogatorio de dos horas de duración que Brian no sabía nada de su propia infancia y juventud ni sabía nada de pinturas ni del mundo de los pintores hizo en fin una verdadera piltrafa del testigo y la voz de éste era cada vez más débil y sus gestos y su aspecto cada vez más acusadores de sí mismo Pennington King's Council terminó con uno o dos efectos brillantes bien dice usted que fue con el demandado a su club y que allí le manifestó la situación difícil en que se encontraba sí le hizo algún ofrecimiento de dinero sí ah y cuánto le ofreció a usted treinta y seis mil libras sensación en el tribunal nada menos y por qué le ofrecía esas treinta y seis mil libras no lo sé que no lo sabe usted vamos explíquese que no lo sé y aceptó usted el ofrecimiento no lo rechacé sensación en el tribunal ¿por qué lo rechazó usted? porque no quise aceptarlo entonces no se cruzó dinero alguno entre ustedes aquel día sí quinientas libras ah ¿y por qué fueron esas libras? por un cuadro ¿un cuadro? de la misma clase que los que vendía a usted por diez libras sí de modo que precisamente el día en que el demandado quería que jurase usted ser Brian Farr el precio de sus cuadros subió de diez libras a quinientas sí ¿y no le sorprendió cosa tan rara? sí y continúa usted afirmando y tenga en cuenta Leake que ha jurado decir verdad continúa usted afirmando que rechazó treinta y seis mil libras para aceptar quinientas yo vendí el cuadro por quinientas libras en los carteles del Strand aparecía en aquel momento severo interrogatorio de Leake ahora vamos a hablar de su riña naturalmente si usted es en realidad Brian Farr recordará todo lo referente a aquella riña sí ¿qué edad tenía usted entonces? no lo sé exactamente unos nueve años nueve años buena edad para tortas y pasteles grandes risas está bien Mr. Duncan Farr dice que usted le saltó un diente así fue y que él le desgarró a usted el vestido creo que sí ¿y tiene usted dos verrugas? sí sensación inmensa Pennington cayó un momento ¿dónde? preguntó después de la pausa en el cuello justamente debajo del de la camisa haga el favor de poner la mano en el sitio lo hizo así la emoción en el auditorio fue tremenda Pennington volvió otra vez a guardar silencio pero luego convencido de que Priam era un impostor prosiguió sarcásticamente ¿acaso si no es pedirle a usted demasiado ¿quiere quitarse el cuello y mostrar las dos verrugas al tribunal? No dijo Brian con firmeza y por primera vez en todo el interrogatorio miró a Pennington cara a cara ¿preferiría usted mostrarlas en la habitación de su señoría si su señoría el juez consiente? No lo haré en ninguna parte pero seguramente pero seguramente comenzó a decir el juez no lo haré en ninguna parte mi lord repitió Priam alzando más aún la voz y todo su enojo se exaltó de nuevo particularmente su enojo contra los peritos que habían declarado que sus pinturas estaban hechas con habilidad pero que eran meras imitaciones de las de Priam es decir de sí mismo si se admitía que sus cuadros estaban pintados después de su supuesta muerte no podía probar su identidad si se hacía mofa de su palabra por insultantes bestias de presa y de peluca no iban sus dos verrugas a demostrar su personalidad resolvió pues mantenerse en su negativa caballeros dijo pennington king's council con aire de triunfo dirigiéndose al jurado el testigo tiene dos verrugas en el cuello exactamente en el sitio indicado por mister duncan par pero no quiere mostrarlas once inteligencias al servicio de la ley se inclinaron noblemente ante el problema de si la ley y la justicia en Inglaterra pueden obligar a un hombre libre a quitarse el cuello de la camisa si él voluntariamente se niega a quitárselo entre tanto la vista tenía que continuar había que ganar las seiscientas o setecientas libras del día y tenían que declarar otros testigos el que seguía era Alicia fin del capítulo décimo fin de la sección número cuarenta y dos sección número cuarenta y tres de enterrado en vida de arnold bennet traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo primero Alicia interviene en la representación Cuando Alicia fue llamada a declarar y se la vio sonreír afablemente al imponente Ujier y besar el libro de los santos evangelios como si hubiera sido un sobrino mofletudo sobrevino un cambio en la atmósfera emocional que dominaba en la sala y la concurrencia experimentó también un deseo natural de sonreír Alicia llevaba su mejor vestido sin embargo no podía decirse que tenía el aire de ser la esposa de un pintor super eminente contestando a una pregunta manifestó que antes de casarse con Brian era viuda de un contratista de obras de reducida importancia bien conocido en Padney y en Wandsworth bien se veía que decía la verdad Alicia no podía ser otra que la viuda de un contratista de obra en reducida escala bien conocido en Padney y en Wandsworth tal era su expresión de los pies a la cabeza cómo conoció usted a su presente marido mrs leek preguntó mr crepitude mrs far si usted gusta dijo Alicia corrigiéndole jovialmente está bien mrs far es que me parece muy raro observó ella en tono familiar que me llame usted mrs leek cuando precisamente le pagan para probar que soy mrs far no es verdad mister dispenseme usted he olvidado su nombre esto irritó a crepitude king's council irritóle también el ver a un testigo declarando ante el tribunal con la misma frescura que si estuviera en su cocina hablando con el carbonero o con el lechero no estaba acostumbrado a un espectáculo semejante además aunque Alicia era testigo presentado por la defensa crepitude estaba enojado con ella desde el momento en que se había enojado tanto con su marido el enojo le hizo enrojecer los abogados más jóvenes situados tras él pudieron ver cómo la sangre afluyó como una marea por detrás de su cuello notándose por encima del cuello de la camisa más blanco que la nieve bien pero tenga usted la bondad de contestar a lo que le he preguntado dijo con impaciencia la primera vez que vi a mi marido fue delante de St. George's Hall donde nos habíamos citado contestó alicia pero antes de eso cómo hizo usted conocimiento con él por medio de una agencia de matrimonios exclamó crepitude y decidió no seguir por aquel camino el hecho era que alicia le había puesto de mal humor con sus geniales contestaciones alicia estaba en una situación muy difícil porque priam había prohibido en absoluto tener conferencia alguna con los procuradores o con los dependientes de estos y crepitude ignoraba los lazos en que podía caer involuntariamente al interrogarla obtuvo de ella la opinión expresa de que su marido era el auténtico priam far pero no pudo conseguir que diera razones en apoyo de tal opinión en realidad alicia no comprendía que fuesen necesarias tales razones tiene su marido algunas verrugas preguntó de repente crepitude algunas que demandó alicia inclinándose hacia adelante someto a su señoría que mi docto colega está haciendo una pregunta capciosa dijo botwrey king's council dirigiéndose al juez mr crepitude dijo el juez no puede usted formular sus preguntas de otro modo tiene su marido algunas marcas o señales en en su cuerpo insistió crepitude ah verrugas había dicho usted no tenga usted miedo sí tiene dos verrugas casi juntas en el cuello aquí y alicia señaló el punto exacto en medio del silencio de toda la sala al notar este silencio añadió y esto es todo lo que sé crepitude resolvió terminar su interrogatorio con aquella nota que realmente hizo impresión y se sentó quedaron frente a frente alicia y de modo que conoció usted a su marido por medio de una agencia matrimonial preguntó el abogado sí quien fue el primero que recurrió a la agencia yo y con qué objeto quería encontrar un marido para qué acude la gente a las agencias matrimoniales usted no está aquí para hacer preguntas dijo baudray con severidad está bien observó ella debía haber supuesto que sabría usted para qué acude la gente a las agencias matrimoniales de todos modos vivir y aprender y suspiró pero con alegre semblante cree usted que una agencia matrimonial es el camino más delicado y conveniente para eso depende de lo que usted entienda por delicado y conveniente observó alicia para una mujer para una señora ya entiendo repuso alicia inmediatamente si va usted a decirme desde ahí que yo no me conduzco como una señora todo lo que tengo que decir es que usted no se conduce como un caballero ha dicho ha dicho usted que la primera vez que vio a su marido fue delante de saint george hall sí no le había usted visto nunca no cómo pudo saber que era él por su retrato ah le envió a usted su retrato sí con alguna carta sí qué nombre llevaba la firma enrique fue eso antes o después de la muerte del individuo que se haya enterrado en la abadía de westminster uno o dos días antes sensación en la sala de modo que su marido se firmaba ya y se hacía llamar enrique leek antes del fallecimiento ocurrido en selgut terras no no fue él la carta fue escrita por el individuo que murió mi marido encontró después la contestación y mi retrato en la maleta del muerto y sucedió que pasaba por delante de saint george hall en el momento preciso bien sucedió que pasó en el momento preciso en que sonrisas en la sala en el momento en que yo estaba allí y le vi de modo que le reconocí y le hablé esa de usted yo creía que era él el individuo que había escrito la carta qué le hizo á usted pensar así el retrato que tenía en mi poder de modo que el hombre que escribió la carta y murió no le envió su fotografía le envió á usted otra la de su actual marido eso es yo creía que ya lo sabía usted y supone usted que el jurado va á creer ese cuento alicia volviéndose hacia el jurado y sonriendo dijo no no estoy segura de que lo crea yo misma no lo he creído durante mucho tiempo pero es verdad de modo que al principio no creyó usted que su marido fuese el auténtico bryan farr no sabe usted él no me lo dijo así tan claramente sólo como para dármelo a entender pero usted no lo creyó no pensó usted que mentía no creía que era una especie de manía que le daba ya sabe usted que mi marido no es como los demás hombres imagino que no dijo botry ahora dígame cuándo llegó usted a asegurarse de que su marido era el auténtico bryan farr en la noche del día en que mr oxford estuvo á verle mi marido me refirió todo entonces ojo y ese fue el día en que mr oxford le pagó las quinientas libras sí de modo que cuando mr oxford le entregó quinientas libras esterlinas estuvo usted dispuesta á creer que su marido era el auténtico bryan farr no le parece á usted esto excesivamente curioso pues es exactamente como sucedió dijo alicia suavemente vamos ahora á lo de las verrugas antes señaló usted hacia el lado derecho del cuello está usted segura de que no están en el lado izquierdo déjeme usted recordar dijo alicia frunciendo el entrecejo una mañana que estaba afeitándose pues ahora se levanta más temprano que antes pude verle en el espejo sí lo recuerdo las verrugas estaban en el espejo en el lado izquierdo de modo que en él tenían que estar en el derecho sí en el lado derecho eso es y nunca le vio usted las verrugas más que en el espejo mi buena señora preguntó el juez alicia se sonrojó y murmuró bajando la cabeza supongo que no querrá usted hacer chistes la concurrencia creyó que el techo se venía abajo pero el techo resistió el golpe gracias a la sagaz sordera del juez si no hubiera sido acometido por una repentina sordera es difícil imaginar cómo hubiera manejado la situación podría usted decirnos preguntó botry por qué su marido se ha negado á someter su cuello á la inspección del tribunal no sabía que se hubiese negado a ello pues así lo ha hecho bueno dijo alicia si no me hubieran obligado a salir de la sala cuando estaban interrogándole acaso pudiera decir por qué mi marido ha obrado así pero ahora no puedo decírselo ustedes tienen la culpa y así terminó la parte encomendada á alicia en la representación